Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Gracias por ver el video.